Voy de ti, sin pensar en todo el mundo Todo lo que me dio la pena Y aunque se me hace por el lado de ti ¿Dónde te dará? ¿Dónde te dará? No hay sol, se vuelve a repetir Y es que sé, soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco como el tiempo No hay nada Y porque mi impresión Correncido con todo su fecha ¿Dónde te dará? ¿Dónde te dará? ¿Dónde te dará? ¿Dónde te dará? De la vida ¡Dónde te dará? De la vida Y que tú te dará? Gracias por ver el video.